¿Es de nueva formación? Bueno, ya estuvo federado hace dos años, los jugadores son todos los mismos y yo soy la entrenadora, como ya le he dicho. Pues vamos a ver si es suerte, porque tengo que meter al equipo del sistema y a partir de las dos, que se acaba el plazo, y a las dos, el ordenador, y ahora me lo cogerá. Pues meta lo que falta, corra, ¿qué más necesita? Los. 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 Ah. Mi. Dos. Amigos, córme con G, ¿verdad? Por favor, desee prisa, a ver si nos vamos a quedar fuera. Pues vamos a repasar todo antes de validar... ¡Dele ya! ¿Lo ha cogido? Inscrito positivamente en la modalidad de atletismo. ¿Cómo que atletismo? Atletismo. Pero si somos un equipo de baloncesto. ¿Qué va? Ya no. ¡Antonador! ¡Muy bien! ¡Eso es! A mí esto me parece un peligro. ¿Por qué somos un equipo? ¿De payaso? No. De... ¿De dónde estamos? ¿Por qué se pasa tanto? Porque es una persona con las capacidades habituales. ¿El corazón? Pues eso, encabronarse, querer ganar siempre, desconfiar. ¡Oh, ya! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.